¡Hola, gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de YouTube. ¿Qué tal, Matías? Violeta, vos todo el tiempo te tirás pedos. ¡No, qué bien! ¡Vos, pará! Si no, no, la concha, ca... Antes de empezar este video, quiero que vean esto. No, dale. Yo te quiero ver jugar. Bueno, pará, pará, que quiero que vean esto. Yo te voy a hacer una preguntita. ¿Qué haces siguiéndome en YouTube y no en Instagram, mi amor? Mirá lo lindo que salgo acá, con la faca, la de orto, con los mismos músculos. Además de subir fotos, también subo los videos que subo a TikTok. Así que si no tenés TikTok, anda a seguirme a mi Instagram. Y además, todos los días trato de contestar algunos mensajes. Bueno, ahora sí los dejo con el video, pero anda a seguirme, porque te rompo la jeta. ¿Se me ve bien ahí? ¿Estoy lindo? ¿Sensual? No. La vez pasada jugamos a Paz y Vi, pero estábamos en una mansión, ¿no? Como en una mansión, donde había que quemar muñecas. Muy bien. El juego tiene como diferentes cosas. Está el de muñecas, la granja y el bosque. Hoy vamos a jugar al... Vamos a jugar al de granja. Te lo estoy diciendo yo. Vamos a jugar a la granja. Te calma, vos, que toque. Bueno, vamos a pegar las luces para así le damos un toque de miedo. Pegar las luces, vamos a pegar las luces. Eh, no entendí un chato. ¿Vos escuchás algo? Bueno, parece que estamos en una granja, como decía el nombre. No, no me digas. Eh, Violeta, eh, Violeta, me está... Eh, el codo no lo puedo mover. Me va a parecer algo y me te voy a pegar, ¿eh? Porque voy a hacer un PA. Coda. Ay, una gallinita, ay, una gallinita. Mi vida, la puedo matar. Es un boludo, la estoy pegando. El pollo es muy difícil. El pollo. Baila como el pollo. Ay, ay. Bueno, andate a cagar, pollo de mierda. ¿Y esto qué es? Candado. La puerta está cerrada. ¡La puta madre, abríme la puerta! No, 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 no está, no se puede abrir. Eh, acá por la ventana. ¿Se puede saltar? Se puede saltar, pero poquito. No entiendo. Mejor anda por la puerta, querida. Pará, que estoy buscando. ¿Acá está? No, tampoco. Bueno, parece ser que estamos en una granja, como ves. Ya lo dijiste. ¿Puedes dejarme jugar? Se te acabaron las cosas para decir. Sí, no sé qué, no sé qué mierda hacer acá. Parece que estamos, ay, mirá. Vamos a subir por acá. Estamos en una granja y como... Puedo entrar por acá. ¿Entró? Dale, entra. Ay, pero boludo, ¿qué pasa acá? Ay, no escuchaste vos, ¿no? No. Vos no escuchás, pero me acaban de cerrar un puertazo por acá. Después, después, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Creo que vi algo. Tenés que ir viendo las fotos, porque tal vez te dicen... Sí, esto que es. Apagé la... Ah, Matías, no, no. ¿Visto? Cuidar gallinas de corral es difícil. Corren por todos lados y es difícil atraparlas. Ay, me choco un pedo, ¿eh? Las tenés que golpear con una sartén. Las tenés que golpear con una sartén. Ah, ¿eso decía? Sí. Ah, creo que hay que leer las notas, porque son importantes. No me digas. Hola. ¿Cómo que...? Ay, yo hay otra nota. A ver. La abuela me regaló esta vieja baratilla hace mucho tiempo. ¿Dijos que con ella se puede...? ¿Dijos? Como que estaba escuchando pasos. ¿Listo? Tengo un corta... cortaconchas. No, dale, pará, dale. No, para. Vamos a ir para arriba, a ver. Uy, 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 hay alguien acá, ¿eh? No me digas. Este se parece al ático de la nenita del culo. ¿Te acordás? El capítulo anterior. No, no me digas. ¿Y esto? Uh. Boluda. Como que estoy escuchando cosas. Ah, ya no escucho nada. Si me ven con cara así tranquila es porque no escucho nada. Ay, me... Sí, como que chiquita la casa. ¿Eh? No sé, yo me hubiera... Anda abajo, anda abajo. Ah, ¿abajo no fui? No. Ah, también se podía entrar por ahí. Ahí está el... Donde fuimos. La minivan. La minivan. Blanca. En nuestro auto. Y acá por donde bajamos... Y el piano... ¡Ah! Estás suetando. Pero boluda, hizo sonido el piano. Me re asusté, Matías, dale. No. Pero postra... ¡Es plena noche, afuera! Hizo... Ah, sí. Estamos jugando el juego de noche para darle un toque más de miedo. ¡Ah! Está la sartén. Ahí la sartén. Escuché como un perro. Bueno. Vamos a cocinar un poquito. ¿No asustaste? No. Vamos a agarrar... ¿Podemos agarrar otra sartén? No. Hay muchas sartenes. ¿Viste acá? Como que cocinaba mucho el pib este. No sé quién vive acá en esta casa, pero es un desordenado. Mirá todas las cosas que tiene. Mirá. Perdí la llave de dinero. No lo puedo encontrar. Las tienen que usar las tinazas. ¡Ay, pero boluda! ¡Es cucarachas! Tenés que usar las tinazas esas para abrir las puertas del coso. Esas son las gallinas, ¿o no? Sí, sí. Son las gallinas. Tiene gallinas por todos lados de este pib. Ah, bueno. Y esta. Che, ¿este es un juego de miedo o qué? Porque a mí no me está dando nada de miedo. Yo soy buenísima. Mirá. No sé lo que ha pasado. He cambiado. Se ha vuelto loca. Está comiéndose todo. Ay, ¿quién se come todo? Vos. Arredí. Ahí están las puertas del granero. No, la única que se come todo sos vos. Yo voy a la heladera y te comé todos mis chocolates. Arredí. ¿Qué es como hay? Ay. Hay un sonido de alguien como que está cagando. ¿Eh? Ay, boluda. Ay, boluda. Ay, boluda. Pasó algo. Ay, boluda. Pasó algo, ¿eh? Se rompió algo adentro. Por ahí. Por acá tengo que entrar o no. Y cortar con el coso. ¿Y puedo hacer parkour? No. Ay, boluda. Como que hay algo encerrado, ¿eh? Mejor no vayas. Igual tenés que ir. Tenés que ir, Mati. Tenés que ser fuerte. A ver. Che, ¿este es un juego de miedo o qué? Porque a mí no me está dando nada de miedo. Yo soy buenísimo en los... 12 segundos después. ¡Nada! Estamos jugando un juego de terror. Estamos grabando. No suena. Mamá se enojó. Ay, pero boluda. Qué susto. No estoy transpirando. Ay, yo también. Nos va a dar un paro cardíaco. Pero quiero a un viejo del orto. Ese pelotudo. Ay, me parece a la Granny. Es el esposo de la Granny. Mati, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Viste que decía se está comiendo todo. Y viste que al final apareció... Aparecimos nosotros que nos estaba comiendo. Ah, el viejo tiene hambre. Sí, 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 sí. Ya entendimos. Tenemos que ir adentro y agarrar sartenes. Y hay que pegarle a las ardillas. Te juro que sí, me impacta. Ah, Garishina. Impacta. ¿Eh? No, no me escuché. ¿Y esto? No necesitas usar. ¿Qué vos me vas a decir que no tengo que usar? Esto seguramente lo tengo que usar. A ver. A ver. Ah, por acá habíamos ido, ¿no? No. Se escucha el viejo. El viejo se escucha. Sí, acá, siempre que paso por acá se cae algo. No sé qué mierda pasa por acá. Pero el viejo estaba adentro de la casa, ¿o no? Yo creo que sí. Tú. Suena el piano, ¿sí? Ahora no me vas a asustar. Es el piano, Matías. Porque te escucha. Ay, podés tener razón. Bueno, vamos a matar a una gallina con esto, a ver. Si lo puedo hacer. Tengo una gallina. Ay, pensé que venía algo. Volvá a matar a una gallina. Ay, este juego me encanta. No, mentira. Pero es re violento esto, che. No me digas. La cagué matando a la gallina. Vamos a matar otra. ¿Puedo matar otra? ¡Pum! Ay, Matías, me re asusté. Ah, pero no la puedo agarrar. Esto quizás se lo puedo ganar de comer. Al viejo que tiene hambre. ¿Cómo se lo da de comer? Le decís, toma, no me comas. Toma la gallina. No. ¿Y qué te pensás? ¿Que sos pro vos? Yo soy pro acá. Re. Sí, yo voy a ganar. No, no, no. Hace como ni siquiera un mes dijo, me voy a comprar una computadora. Se compra la computadora y ahora ya se cree. Un sininterio. Sí, boluda. Si yo soy buenísimo. Uy, esto me está dando mucha miedo. Uy, 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 uy. Necesito la tenaza esa para cortar los candados. Pero yo de vuelta no vuelvo ahí. Me va a cagar matando al viejo de mierda. Le tiro la gallina. ¿Cómo? ¿Cómo le? ¡Ah! Se tira así. Pero hace sonido y está muerta la gallina. Sí. Bueno. Sí, como que Mati, movete, te va a matar. Bueno, a ver. ¡Ay! Pará. ¿Llené el agua? Está, estoy llenando algo. Bueno, pará. Hay muchas cosas por hacer acá. Y tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que entrar. Vos ponerte las pilas. Ellos están viendo ahí tirados en la cama, haciendo nada. Mirá, mirá, mirá. Vamos a abrir. Vamos a abrirlo de allá. Dale, Matías, corre. Dios. Vamos, vamos. Vamos con esto y vamos a abrir... ¿Dónde era? ¿Esto? No puedo usar esto tampoco. La puta. Esto. A ver. Desde el otro lado. Pero si... Hay más cosas. Esto puede ser. ¡Ah, güey! ¡Ay, boluda! No puedo sostener la gallina y el veneno. Esto es veneno. Ah, tenés que... Necesita más veneno todavía. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡El viejo de Norto! ¿Cuánto veneno querés tener? Pará, pero con esto seguro lo podemos matar al viejo. Con el veneno. No sé, yo no tengo ni idea de qué hay que hacer ahora. ¿Listo? ¿Un teario? No, no me interesa el teario. Vamos a abrir otros candados. Que hay un montón de candados por todo. Vamos por allá. Y acá no se puede pasar. Te llega a matar, Matías. Te juro que te mato a vos. ¡Ay, qué gracia! A ver acá. Ahí ya estuvimos. Ahí ya estuvimos. ¿Qué es esta cosa verde que hay? Es veneno. Es veneno. Bueno. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir por acá. El viejito de Norto no me va a agarrar. A Dios no cantes eso porque después te vas a... El viejo de Norto, acá, por acá. Acá. Vamos a subir acá. Al molino ese. Al molino. Ah, claro. Al principio decía como algo del molino, no sé qué. ¿Estás segura? Creo que sí. No sé. Está flasheando me parece. No, por favor. Pará, Matías, 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 Matías. Tenés que agarrar el angelito ese y ponérselo en la mano esa, ¿ves? ¿Sabés que tenés razón? ¿Sabés que tenés razón? Vamos a hacer eso. ¿Y esto qué? No tenía razón. Me vas a ir hasta allá y me van a cagar matando. Pará, es que yo tengo mucha miedo. Yo te juro que esto me... Está cerca. Está cerca. No, dale, corre, Matías. Dale. Vuelva, está cerca. Es que está cerca. Si yo no voy a entrar, porque está cerca. Entra. Está ahí adentro. No, jugué pegada. Chao. No me acuerdo dónde estaba el angelito. Si viene, le tiro la gallina, sí. No vas a alcanzar el tiempo, Matías. Dale, corrí. Pará, me parece que viene. ¿Qué? Me asusté. Está viniendo. ¡Ay, está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! Esto es lo que necesitábamos. Voy a apagar la luz. ¿Me piste esto? ¡Ay, Violeta! Es la gallina. Cuando vos tirás la gallina, viene a matar a la gallina. ¿Entendés? Entonces es como un cebo. ¿A vos te vas? Entonces yo la puse y vino. ¿Un cebo? Sí, Bolivia, no sabés que es un cebo. No, no tengo la mínima idea. Bueno, pará. ¿Qué cebo? A ver si se comió la gallina. Sí. ¡Bolivia! Se cagó morfando la gallina de mierda. ¡Hijo que tenía hambre! Bueno, está bien. Ahora no tiene un poquito menos hambre. ¡Hijo tiene hambre! Vamos rápido y vamos a poner la estatua. A ver si... Ahí estaba el molino, el viejo ya. Si vos lo que decís está bien, a ver. ¡Boluda! ¿Qué es esto? ¡Está animando! ¡Esto es replayero! ¿Qué me está pasando acá en este juego? ¡Esto se fue a la mierda! ¿Qué es esto? ¿Y puedo poner... ¿No puedo poner un cheto? Es que creo que hace eso porque tenés que ponerlo. ¿Es un teleportal esto? ¿Teleportal? ¿Quizás me puedo meter por ahí? No. ¿Qué mierda está pasando? Para mí este se fumó. Bueno, no sé. Yo la verdad... No sé si soy tan inteligente. Este juego me está traumando. ¿Y esto? ¿Esto lo había abierto yo? ¿Esto no lo abriste? ¿No tienes ahí una soba colgada? Está viniendo, está viniendo. ¿No tienes una soba colgada? Está viniendo el viejo, Bola. Está viniendo el viejo. Me parece que vivo acá el viejo. No me digas. No me la condenan. Bola, está viniendo el viejo. Ahí el viejo. A ver, el viejo, el viejo, la puta. A ver, el viejo, el viejo. ¿Qué tiene un ojo, el señor? Sí, tienes cara de oro. Tienes la pelotuga. Bueno, bueno, bueno. Ahora Viole se va a poner las cosas y va a jugar. Ay, esto me va a divertir mucho. ¿Esto te cae a vos? Sí. A mí no me cae. No sé si te lo estás poniendo bien. Bueno, no importa. Dale, Cuba. Vamos a jugar. No te escucho nada de vos, Ipan. Bueno. Ay, Dios. Me va a estar buenísimo. Te vas a cagar. Vale, vale, vale. Dale. Te quiero ver. Dale. No, no. ¿Cómo se cabiera? Con W A S D. Ay, ay. Pero un poquito despacio. No, y con el shift corres. ¿Dónde está shift? Uh, está muy mal, eh. Poné el shift. Este, este. Muy bien. Y maté a una gallina, pero tenés que ir a agarrar. Ay, Matías, ¿escuchas sonidos? Sí. Ay, Matías. No, no. Si escuchás sonidos, tenés que correr de los sonidos, porque es el viejo que te va a matar. No me digas. Ahora se hace la pro, gamer. Sí, que soy. Che, Violeta, no podés. Estaba cerrada. Sí, con el shift derecho. Rompiste la puerta. No, para. Y anda, agarrá una sartén y matá a la gallina, que es lo primero que tenés que hacer. ¿Cómo la agarró? Con click. Ahí está. Ahora voy a salir ya, porque... ¡Mmm! ¡Mata, mata, mata! ¡Mmm! ¡No, la maté! ¿Cómo la agarró? La agarrás con click. No me digas. Ah, Taberito te estaba preguntando. Pero, anda a abrir algo. Anda adentro de la casa. Yo quiero matar gallinas. Pero deja de dar click por todos lados. Anda, anda a agarrar algo adentro de la casa. No. Violeta. ¿Pero qué haces? Son como perros. Sí, es el viejo. ¿Qué? Es el viejo que tiene hambre. Que está comiendo la gallina esa que tiré. Pero podés entrar a la casa y dejar de correr a la gallina. Ahora vas a entrar por acá. No, no voy a entrar. Vas a subir. No voy a entrar. Pero si no, no podés hacer nada. Tenés que subir. No tiras me van a... Subí la cesta. Espera. Está acá, está acá, está acá, está acá. Está acá. Violeta. Está acá. No está ahí. Está acá. Escucho sonidos, querido. Pero, pero... ¿Qué haces? ¿Qué? Pará. Yo no estoy escuchando nada. Me di cuenta. A ver. Está como, no sé, durmiendo. ¿Qué? ¿Qué? Está roncando. Está al lado mío, Matías. ¿Qué? Está al lado mío. A ver, date vuelta. No. Date vuelta. Si no, no lo vas a perder. Date vuelta. Es que no hay nadie, sos una pelotuda. Matías, no. Te juro que estoy transpirando mal. Pero mal. No, Matías. Pero no hay nadie. No hay nadie. Pero te estás poniendo nerviosa el pedo. Mira, no hay nadie. ¿Qué no? No, no hay nadie. No sabes. ¿Qué haces? No sé. Ay, dejá de matar gallinas que va a venir el viejo. Quiero que venga. ¿Puedes entrar en la casa? No. Jugá vos, dale. Dale, jugá vos. Jugá vos. Dale. No, 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 no. ¿Vos te quedás con eso? Ay, no. Yo me alejo. Yo me voy a escuchar. Sí. No, no, no. Mirá, abrí la puerta. Vamos por acá. Vamos, abrimos. No te vas a escuchar una puerta abierta. Mirá, vos me tenés que ir diciendo que escuchás porque yo no escucho nada. Se escucha como el reloj. No, dale, Matías. No me voy a asustar. Se escucha el reloj. No sé si se va a asustar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se va a asustar o no? Que sí, sí. Ay, pero el viejo. ¿Cómo caga? Caga con verde. No hay una nota. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está cerca. Está muy cerca. Está muy cerca. ¡Ah! 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 Pará, Violeta. Ay, que se venía con la... ¿Qué le pasa? Mirá cómo corre. Está rico. ¡Eh! Es manganera, manganera, manganera. Y el güerro... Te va a matar. No me va a matar a mí. ¿Te asustaste? No. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado mucho este video. Si quieren otro más jugando al bosque, que creo que va a ser diferente, vamos... O sea, calculo que vamos a estar en un bosque, ¿no? No. Así que si lo quieren ver, denle un buen like y nada, como digo siempre... Sí, me pelotó. Violeta. No, no me arruines mi saludo. No, 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 no. Me arruinaste mi saludo, me arruinaste mi saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!